Dichosos los que sin ver creen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este su canal para el Evangelio del Domingo 26 del 2020 según San Juan. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, y estando cerrada a las puertas de la casa donde se hallaban reunidos los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor, el cual les repitió, La paz sea con ustedes. Como el Padre me envió, así los envío también a ustedes. Dichas estas palabras sopró sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes se los retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Le dijeron después los otros discípulos, Hemos visto al Señor. Mas él les respondió, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos y mi mano en la llaga de su costado, no lo creeré. Ocho días después estaban otra vez los discípulos reunidos y Tomás con ellos. Vino Jesús estando cerrada las puertas y se puso en medio y dijo, La paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás, Acerca aquí tu dedo y examina mis manos. Luego trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús replicó, Porque me has visto has creído. Bienaventurados aquellos que sin haberme visto han creído. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Dichosos los que sin ver creen. Muchas veces nosotros somos como Santo Tomás. Si no veo, no creo. Y no solamente ver. Él dijo, si no meto mi dedo en los hoyos de sus manos, si no meto la mano en la llaga del costado, yo quiero ver que efectivamente es el mismo. Una actitud muy soberbia, una actitud de un corazón muy duro. Jesús se lo concede y le dice directamente, tú crees porque has visto. Dichosos los que van a creer sin ver. Creer no es nada más aceptarlo mentalmente, eso es una ideología. Creer en la roca en la que se funda la iglesia es proclamar que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios vivo. Esa es la roca en la que se funda la iglesia. Y si yo creo y proclamo que Él es el Hijo de Dios vivo, entonces tendré que escucharlo y tendré que obedecerlo y hacer de mi vida de acuerdo a lo que Él me ha pedido. No seguir viviendo mi vida y diciendo, yo soy salvo, ya soy sano, yo decreto que ya entré al cielo. Decretas en base a qué? Tú tienes tu propio cielo o cómo es el asunto? No. Aprende a ser el Padre nuestro. Hagase tu voluntad. Así cómo se hace en el cielo? Que se haga en mí, en la tierra que yo soy. Hágase tu voluntad. Perdónanos como nosotros hemos perdonado. Y lo más importante, el centro de todo esto es danos el pan que está sobre toda esencia, el alimento que está sobre toda esencia. Y dónde está ese alimento? Pues Dios lo da única y exclusivamente a través de la divina liturgia. En el santísimo cuerpo y sangre de su Cristo. Que es precisamente lo que sucede cuando estos hombres están juntos en la fracción del pan. El Señor también les dice, reciban el Espíritu Santo. ¿A quiénes se los da? ¿Se los da a todos? No. No se los da a todos. Se los da a los que están reunidos en su nombre, que lo han obedecido, que son fieles y están constantes. Después, el mismo Pedro, en Hechos de los Apóstoles, le va a decir al Sanedrín, es decir, a los judíos. El Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. ¿Se puede ir el Espíritu Santo de mí? Por ejemplo, que yo que estoy hecho sacerdote. Si yo comienzo a hacer el mal y me empeño en hacer el mal, no va a estar el Espíritu Santo conmigo porque no es mi posesión. Tenemos que entender que no es un traje, no es una paloma, no es un viento, no es un aire. Es la tercera persona divina. Y como tercera persona divina tiene todo el poder de Dios. ¿Qué puede hacer un hombre torpe, soberbio, pensando que lo tiene y que lo va a usar como le dé la gana? No se puede hacer eso. Y sin embargo, les digo, fíjense bien lo que dice hoy el Señor. A quienes les perdonen los pecados se les quedarán perdonados. Eso es precisamente lo que nosotros, sacerdotes, recordamos cuando vamos a absolver a un fiel. No puedo yo, sacerdote, indigno y pecador, perdonar ningún pecado. Mas fiándome de aquella voz que dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les serán perdonados. Yo te digo que te perdona Cristo a través de mí, indigno sacerdote, todos tus pecados. Obviamente que no estoy haciendo una absolución para el que me oiga y diga, ay, gracias Dios mío, no. Se tiene que hacer una confesión. Se tiene que estar precisamente creyendo y siendo fiel a Dios, habiendo deseado ser perdonado, arrepentirse de los pecados, ser transformado por Dios con un sacerdote. Un sacerdote que también intenta, al menos intenta, siendo pecador, intenta ser fiel a Cristo. Y eso no se puede hacer yéndote tú a confesar ahí en medio del parque, con Dios, diciéndole, ni tampoco, ni tampoco, con un arrepentimiento perfecto. No tienes la seguridad. ¿Te perdona Dios? Si te arrepientes, sí, sí te perdona. Pero ¿cómo tienes la seguridad? Si no hubiera sido necesario, no lo hubiera dicho el Señor. Lo que pasa es que no nos gusta. Como no tenemos, no podemos conseguir, nos cuesta trabajo conseguirnos con quien confesarnos o no queremos tener que estar dentro de una iglesia, ya comenzamos a poner nuestras propias trabas, nuestras propias situaciones. No, no, es que yo no hace falta, yo voy a hacer esto de esta forma, yo voy a hacer. Pero Dios lo hizo de una forma. Y si tú quieres ser fiel, tendrás que seguir aquello que Dios te mandó. Si no, ya no eres fiel. Que Dios, en su misericordia, ilumine los corazones de todos los que me escuchen rectamente. Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos mis hermanos que nos han estado ayudando en la cuestión de patrocinar la misión. Gracias a Dios, gracias a sus aportaciones, que aunque verdaderamente disminuyeron por el problema que estamos sufriendo en la crisis mundial, de todas formas ha habido quien nos sigue ayudando. Si tú quieres ayudarnos en esta pequeña misión, te lo voy a agradecer de corazón. Hay cuatro diferentes formas. Aquí abajo están los links. El primero es muy sencillo. Si nos quieres regalar 5 pesos, 10 pesos, a través de una cuenta de PayPal, donde tú puedes hacer tu depósito. Muy sencillo. No pasa nada, te lo vamos a agradecer. Mándame tu nombre para también que yo pueda pedir, nosotros como iglesia podamos pedir por ustedes. La segunda opción es que me compres un café. Bueno, inclusive todavía más barato que comprar un café, cómprenos un libro. Ahí tenemos al menos cuatro libros. Aquí abajo está uno de ellos, para hacer una buena confesión, que te va a servir en tu camino de santidad y de salvación. Y tenemos otros cuatro libros donde todos los ingresos que nos da Amazon son precisamente para la misión. Otra opción es comprarme un café, buy me a coffee, que no me voy a gastar en un café, sino que lo voy a usar para pagar la renta, para pagar el teléfono, para pagar papelería, etc. Y finalmente, si nos quieren apoyar de una manera más constante, en Patreon. ¿Qué? Vienen siendo como patrocinadores de la misión. Háganse partícipes de esta forma tan hermosa de ayudar y servir a Dios. Porque bendito nuestro Dios, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.